In fact, provides a great government justice. Basta la revolución y supera la revolución. Basta la revolución y supera la revolución. Basta la revolución y supera la revolución. Esclamada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.